En una oscura habitación Que adiciona Muero sin querer Me consumo lentamente Los recuerdos nunca mienten He perdido Tantos son tantos Motivos de una ausencia Son cenizas de uno que era Llegando sin sentido Llorando aquel ayer Que me ahoga, que me quema Gota, gota, gota Haciendo herida en mí Con estas lágrimas de fuego Son estas lágrimas ¿Dónde fuera igual? Si el silencio me condena A quedarme Mientras vuelas Son mis alas fortaleza Esperan siempre así Si el recuerdo nos condena A escaparnos No habrán rejas Las ventanas siempre abiertas Nos unen siempre así Nos unen siempre así No habrá No habrá No habrá No habrá No habrá Si en silencio me condena A quedarme mientras vuelas Son mis alas fortalezas Esperen siempre así Si el recuerdo nos condena A escaparnos no habrán reglas Las ventanas siempre abiertas Nos unen siempre así Nos sonen siempre así Escaparnos no habrán reglas Gracias por ver el video